En mi caso es una vocación temprana, siempre me he dedicado a dibujar, esto lo dice mucha gente, pero creo que sí que hay una relación muy directa con lo que hago ahora. El animalario universal y el animalario vertical tienen el origen en mis dibujos de niño, así que me cuesta establecer una barrera, en qué momento empiezo a dedicarme a esto, creo que mi memoria no llega tan lejos, desde que tengo recuerdos y quizá antes. La cuestión de los referentes es muy importante, el autor recibe una acreditación, creo que esto viene del romanticismo, como eres un visionario, eres alguien que ve cosas y parece que se nos olvida que lo que ves tiene que ver con lo que has visto, somos depositarios de imágenes y habría que entrar en la trascienda que ocurre en nuestra memoria y cómo todo esto se organiza. Entonces ahí es donde está para mí la clave del asunto, en la memoria y cómo la manejamos, no es tan diferente de la imaginación. Entonces las referencias que cada uno maneja, no creo que haya unas barreras muy estrictas, es decir, nosotros hablamos de arte contemporáneo, de cine, de publicidad, establecemos diferencias entre artes mayores, menores, nada de esto es lo que ocurre en nuestra imaginación, está todo junto y yo a veces sí que hago este juego de pensar qué me ha podido influir y creo que todo lo que miro, tanto cuando voy al cine como cuando paseo por la calle o miro un libro. Cuando te levantas por la mañana te haces el café, es como una película que empieza todos los días, que cada uno es seguramente el protagonista. Entonces desde ahí yo pienso que los libros proponen otras versiones de esa realidad, pero el punto de partida es la realidad, lo que llamamos imaginación no es más que un conjunto de modificaciones, es como el tema del animalario. Los animales se pueden inventar muchos, pero todos toman como punto de partida unos animales reales, creo que eso evidencia cómo funciona la imaginación. No hay un juego con el humor, yo diría que más bien el humor es el acto de jugar, o sea, mi relación con mi trabajo, pues creo que en realidad nace como una forma de juego, o sea, yo no me planteo dedicarme a una profesión porque, no sé, porque más allá de ganarme la vida con esto, creo que como me dediqué muy temprano de niño a hacer estos libros, pues siempre lo vi como un juego, ¿no? Y dentro de ese juego sí hay unos elementos que se repiten más o menos, ¿no? Hablabas de los ojos, ¿no? Claro, el ojo alude al espectador, es decir, un libro establece una frontera invisible, de un lado está un autor y del otro está el que lo ve, el libro, el espectador, ¿no? Es esa cuarta pared que hablan en el teatro. Entonces, el ojo de alguna forma es convertir al que está mirando en protagonista, es traérmelo al otro lado, ¿no? De la pared. Es meter, es un poco, convertir la ilustración en un espejo, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho este lado del barroco. Cuando hablamos de libros yo estoy pensando en un libro ilustrado, por eso muchas veces hablo de un espectador más que un lector, porque aludo a que el lector llega al libro desde la mirada, ¿no? En el momento en que tienes en cuenta estos actores es cuando hablo de un dispositivo, el dispositivo es el concierto de todos ellos, ¿no? Hay una escenografía, hay un espectador, hay un autor, pero todo ello lo podemos integrar si pensamos que hay un dispositivo, ¿no? Donde todos están trabajando, ¿no? Esto en el teatro es que se ve muy claro. En el teatro todo está a la vista. Es decir, tenemos todos los elementos que yo utilizo en un libro son mucho más explícitos. Están los actores, está el escenario, está esa cuarta pared, está el público, todo está hasta el telón que abre y cierra. Entonces, esta metáfora del teatro no solo la utilizo, sino que a veces me interesa hacerla visible, ¿no? Es un teatro portátil precisamente porque es un libro, es un objeto que puedes manejar cuando quieras y la función siempre te está esperando, ¿no? Para mí el objetivo es hacer libros que me gustan, libros ilustrados. Y en función de lo... O sea, hay un momento en que el libro lo estás haciendo con los ojos cerrados, ¿no? Estás imaginando algo que no existe. Y según el proyecto puedo asumir unas cosas u otras. Es decir, puedo pensar que soy el guionista, el escritor o el ilustrador. Pero puede ocurrir que, como me ha pasado recientemente en un libro que he hecho con Pablo Auladell, yo como escritor, desde el primer momento pensé que el libro quedaría mejor con sus ilustraciones que con las mías. Así que todo es tan sencillo como eso, como imaginar un libro y pensar quién es el equipo más adecuado. Entonces, allí no soy necesariamente yo el ilustrador, ¿no? Y hasta me planteo trabajar en equipo con otros ilustradores. Según él, digamos que sí me interesa mucho darle protagonismo al proyecto. Y desde ahí elegir quién puede llevarlo a cabo. Si soy el escritor no me siento tanto. O sea, lo que dices, a la hora de sentarme como escritor es un proceso más ambulante. O sea, tiene mucho que ver con pasear, tomar notas. La ilustración para mí tiene un lado mucho más duro porque sí que te tienes que sentar y dedicar muchas horas a hacer cada una de las ilustraciones. Son procesos totalmente distintos. Para mí escribir es como tomarme unas vacaciones, quizá porque me he dedicado menos. También sé que hacer una novela es otra cosa. Los cuentos, los textos en los que he trabajado me permiten tomármelo así, casi como un descanso. No me planteo hacer una novela, eso por supuesto. Yo como ilustrador sí tengo cada vez una necesidad mayor de hacer libros para otras edades. Y del lado de la industria, del editor, creo que el cambio viene desde dentro del libro ilustrado. Puesto que el libro que nació como un libro para niños, poco a poco han sido los padres, otros públicos, los que se empiezan a interesar por libro ilustrado. Entonces, en las librerías, los libros ilustrados siguen estando en la sección de infantil. Pero creo que es cuestión de tiempo que se emancipe. O sea, que ya haya una sección libro ilustrado que es independiente del libro infantil. Son cambios que creo que están por venir. Creo que dependerá del volumen de títulos y del número de lectores. O también de apuestas personales de una librería que decida, que es una librería de libro ilustrado para adultos. Entonces, bueno, son cambios colectivos. Yo creo que todavía tienen que venir más. En realidad tampoco es expulsar a los niños, no. Solo es invitar a los adultos. Hasta ahora a los adultos se les invita con esa cosa de que todo el mundo lleva a un niño dentro. Pero es que esto ya suena a un eslogan publicitario y yo creo que tampoco es muy creíble. O sea, bueno, tú tienes la edad que tienes. Y también te puede interesar un libro ilustrado no porque lleves un niño dentro, sino porque eres un adulto que te gusta. O sea, ya está. Sí incluyo a los niños, pero igual que a los adultos. En la mayor parte de mis libros sí creo que se puede decir eso. Entonces a veces me dicen que si soy... Dan por hecho que soy un especialista en libros para niños y yo no dije tal cosa. Creo que en el futuro sí quiero insistir en esta posibilidad del libro ilustrado para llegar a otros públicos, quizá del lado del cómic. Creo que por ahí voy a seguir o me quiero dar un paseo por ahí, por el lado del cómic. Ya veremos luego. ¡Gracias!